¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tequivocas. Después de casi un año, voy a compartir con ustedes las personas por las que compré la Nintendo Switch, siendo la Nintendo Switch la primera consola de mi vida. Y no la primera consola que he probado, sino la primera consola que yo decido pagar, comprar. En resumen, he reconectado un poco con el mundo de los videojuegos. Siempre me han gustado, pero siempre he sido honestamente bastante tada. Me parece que es hermoso. Tiene infinitas posibilidades para todos. Y justamente por eso te quiero contar, si estás en las mismas que yo. A nivel pollito, si es que te gustan, pero sientes que ha avanzado mucho y estás en nada, no sabes qué consola comprar o te gusta, pero no tienes tanto tiempo para jugar, pues te quiero compartir hoy 7 razones por que el recontra vale la pena comprar la Nintendo Switch en este 2021. Los que me siguen desde hace un rato saben que hace un año más o menos compré la Nintendo Switch. Si no viste ese unboxing, te lo voy a dejar en la descripción. Primero, Nintendo es Amiwini de todos. Y por de todos me refiero a aquel ser humano tipo Temo, que ama los videojuegos. O sea, no es un trabajo porque, bueno, en la vida lo llevo por otro lado, pero ama, lo respira, juega 24 por 7. Como también es Amiwini, patayunta de las personas como yo o muchos de ustedes que de pronto les gustan los videojuegos, pero de pronto no les destinan tanto tiempo, no buscan juegos más sencillos, más entretenimiento en familia o entre amigos. A lo que voy es que, en mi opinión, Nintendo y todas sus consolas siempre tienden a ser mucho más friendly, mucho más amigable para aquellos usuarios que no son los mega expertos de los videojuegos. Creo que lo máximo y más portátil que he tenido en relación a videojuegos ha sido ese Tetris de los 90. Básicamente creo que tenía Tetris y nada más. Realmente es la primera vez que experimento una consola que puede tener una experiencia increíble jugando frente a la televisión, pero también te puedes llevar tu videojuego con toda la calidad del mundo, desde la comodidad de tu cama o desde el sofá o desde el baño, si te da la gana. Honestamente, ¿quién no usa la lluvia? Entonces, ¿tienes calidad y cantidad de videojuegos al alcance de tus manos? 3. No necesariamente tienes que tener todo el tiempo del mundo para jugar. Creo que eso es algo que a mí me ayuda un montón, porque la Nintendo Switch es una consola que, más allá de ser portable, es una consola que puedo prender y apagar todo el tiempo. En realidad ni siquiera apagar, simplemente es como que la pones en una stand-by y te vas. Lo he hecho miles de veces y es que yo, al menos, no tengo un tiempo asignado para jugar o no soy de las que se pasa todo el día jugando un videojuego. He tenido días, sí, pero no es lo más común. Entonces, me ayuda un montón que sea una consola, que tenga muchos videojuegos que te permitan dejarlos en stand-by y retomarlos cuando quieras. Me ha pasado mil veces de que me voy a almorzar con la Nintendo Switch, empiezo a jugar con la congelo, termino de almorzar, comienzo a chambear y de pronto en la noche retomo mi juego y estoy exactamente en el lugar en el que me quedé. Se guardan casi todos, al menos los juegos que he experimentado hasta el momento, muy rápido. He sentido esa practicidad y me ha encantado. 4. Si te encanta jugar con Amy Winnie's o con tu familia, pues esta consola está lista para eso desde ya. Y eso es bravazo porque te permite, al menos en mi caso, que recién comienzo en esto, no tener que estar comprándome muchas cosas como para disfrutar las distintas cosas que puedo hacer con la consola. Si bien puedo jugar sola de mi cama, también podría jugar tranquilamente, no sé, en el avión con mi hermano, simplemente dándole uno de los Joy-Cons. Obviamente, ya que tienes un formidlón o una manchaza de Amy Winnie's, ya pues hay que cada uno hacer el chanchito para comprarse más Joy-Cons o comprarse otros mandos, que de hecho hay unos más pro. Creo que es una consola que te permite eso muy rápido, sin tener que gastar. Y aunque ya quieres agregar más cosas, vas a tener muchos videojuegos que te van a permitir jugar así, jugar en manchas, jugar entre amigos, pasar un momento chévere juntos. 5. Si eres Millennial, como es mi caso, que pronto has crecido con juegos noventeros, ochenteros y hasta los setenteros. Y la Nintendo Switch te va a permitir acceder a muchísimos, muchísimos videojuegos del pasado, desde el ayer, que te encantan, que te gustan, que te dan nostalgia. Y es bravazo poder tenerlos todos juntos en una sola consola y en una consola tan cómoda. En una consola que, como les dije, las puede llevar a todas partes. No sé si han visto esa pequeña consola simulada. Es la NES del recontrapasado. Bueno, todos los videojuegos de esa NES están en la Nintendo Switch disponibles, totalmente gratis. Si es que se suscriben al Nintendo Online. Esta suscripción en la que Nintendo te permite jugar con más personas en línea. Bueno, si te suscribes a eso, que ya lo hice, vas a acceder a todos estos juegos gratis. Aparte, vas a poder también ya comprar, si quieres, juegos del ayer, como Mario 64, que yo lo amaba, lo compré al toque. Así que si eres un amigüini, tanto no tan chaybol, o sea, de mi banco, de mi edad, de mi generación. ¡Bien! Si te gustan, esta es, la vas a pasar bomba. Si te encantan las exclusivas nintenderas. Si te gusta Mario, con Kirby, Zelda, pues entonces vas a amarla en Nintendo Switch, porque obviamente vas a poder comprarte cualquiera de estos videojuegos y disfrutar, como te digo, todos los Marios del hoy y del ayer, los Zeldas, también del hoy y del ayer, Pokémon, solamente están en Nintendo. Así que si amas esos juegos, pues Nintendo Switch. Siete. Otra cosa que me ha encantado, que te permite la Nintendo Switch, es que la tienda digital la puedes configurar, si bien con el país en el que realmente estás, como también con cualquier país. Es decir, no tiene bloqueo de región, está totalmente abierto, cosa que te permite acceder a muchas más opciones de videojuegos. Un catálogo gigante, al menos en esta época, en este 2021, quizá cuando recién salió la Nintendo Switch, no tantos, no habían tantos, pero ahora sí hay como muchísimas opciones. No solamente en los videojuegos más conocidos, sino también los que son tipo Indie. Me ha encantado encontrar tanta variedad, tantas cosas distintas, tantas experiencias incluso, que para mí han sido casi cinematográficas. El libre acceso que nos da esta consola en gravaza, honestamente no sé si todas las demás lo dan tan bien, así que por eso, chexazo para Nintendo. Bueno, y hay una de yapita, si es que eres un amigüini, father, mother, o sea, padre de familia. La Nintendo Switch es una consola que vas a poder compartir con tus hijos, disfrutando los videojuegos, como lo dije, en uno de los puntos, como es una consola muy social. Pero además de eso, no solamente vas a poder compartir con tu hijo, sino si le vas a querer dar una, comprarle esa consola a tu child, pues te cuento que tiene control parental, cosa que me pareció bien chévere, como para que ya, ok, te compré la Nintendo Switch, pero no me vas a estar jugando. Bueno, y eso es todo, mi Winnie's, espero que les haya gustado este video. De pronto he llegado recontra tarde a este mundo y puede sonar hasta tan raro que haga un video de la consola que ya tiene más de, no sé, 4 años, 5. Y algunos hasta rumorean que va a salir una nueva muy pronto y tal. Eso es lo que yo estoy viviendo ahorita, si de pronto tú estás en las mismas, espero que haya ayudado este video. Cuéntame en los comentarios si quieres más videos en relación a la Nintendo Switch, si quieres que te cuente un poco más, si quieres que te diga qué juegos he jugado, cuáles sí, cuáles no. Voy a estar ahí leyendo, me encanta poder compartir esto con ustedes, que en realidad es algo totalmente nuevo para mí y de hecho muchos de ustedes me están ayudando a conocer más, a descubrir más. Estoy bien contenta con eso. Estoy bien de darle like a este video, suscribirse al canal, activar la campana, seguirme en nuestras redes sociales y ahora sí, ya nos vemos en el próximo video.